Invitamos a toda la ciudad, a todos los bochófilos, vamos a hacer el tercer campeonato de bocha. A la mañana, arranca a las 10 de la mañana con el campeonato mano a mano. Y a la tarde, un campeonato de la bolsa. Y al mediodía, va a haber, para el que quiera, va a haber asado, va a haber parrilla. Como para pasar el día tranqui. Sí, sí, invitamos a la gente de acá del barrio, todos los amigos de Ródito que andan en el tema de las bochas, que se lleguen, que acá van a ser bien atendidos, como siempre. Bueno, la actividad del centro no se detiene porque también ya se está trabajando en el primer locro del año. Sí, estamos trabajando en el primer locro del año, gran locro del año, porque lo vamos a hacer en conjunto con el Club 24 de Septiembre, con la Comisión Directiva del Club 24 de Septiembre. Ya alargamos a la venta 1.800 porciones de locro. Un locro lindo, lindo locro. Invitamos a toda la gente que se llegue a los distintos miembros de la Comisión del Centro de Vecidencia de San Miguel, y si no, a los miembros de las comisiones del Club 24 de Septiembre. El locro va a ser el día 2 de abril, y la porción va a estar costando 1.000 pesos.